Era mayo o abril No lo recuerdo bien Estábamos allí Algunos se mojaban los pies ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto me impactó? ¿Qué fue y qué sucedió? Que mi mundo cambió ¿Dónde fueron a parar? Los elefantes en el mar ¿Cuántos hay o dónde van? Los elefantes Sí Es fácil perder Y difícil encontrar Es fácil olvidar Y difícil recordar Pero no volverán Los elefantes del mar Pero no volverán Los elefantes ¿Dónde fueron a parar? Los elefantes en el mar ¿Cuántos hay o dónde van? Los elefantes en el mar Los elefantes en el mar Hoy no dicen Los elefantes en el mar No llores por favor Si el amor no lloró No es por tu culpa Dale tiempo al dolor Que salen todas las heridas juntas No sepas de amor El amor no es más que una palabra Si las cosas no salen como tú las pensabas Perdón No me digas que no No digas que no estás pensando en ella Lo veo en tus ojos Veo que brilla como las estrellas Quizás es mejor Que te vayas y no digas nada El tiempo preparará las cosas que arruinaste Y no sientas temor El amor no es más que una palabra Si las cosas no salen como tú las pensabas No me digas que no El amor no es más que una palabra 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 Un gato aquí Un gato aquí, un gato allá Un gato te sangriará Un gato te sangriará Un gato te maullará Un gato te asesinará Un gato te asesinará ¡Gracias por ver! 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 ¿Por qué? ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!